La embajadora de Israel en España, Rodica Radiangordon, ha descartado por el momento la propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar una cumbre de paz para intentar salir del conflicto en Oriente Próximo, y ha destacado que antes los rehenes deben ser liberados y jamás destruidos. Así, la embajadora ha presidido este jueves en Madrid, en la sede de la comunidad judía, un encuentro con familiares de algunos de los rehenes que fueron tomados por jamás, y ha aprovechado la ocasión para pedir al gobierno que se una a sus esfuerzos. Se unan con nosotros en estos esfuerzos de hacer todo, todo, para que más de 220 ciudadanos israelíes, inocentes, de varias edades, de varias condiciones de salud, y de varios ambientes, regresen a sus casas. Además, durante el encuentro, los familiares de estas personas han coincidido en señalar la angustia en la que se encuentran desde hace más de dos semanas. No hay en el mundo precedentes sobre el secuestro criminal de una masa tan grande de civiles. Se trata de un verdadero y claro caso de crimen de guerra. Así, Hamas lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel, dejando más de 1.400 muertos y tomando como rehenes a más de 200 personas que habitaban cerca de la frontera.